Saber dar, más dar saber. Manuel Sbar. El apellido es complicado. Sus consejos son muy simples. Tu papá o tu jefe. Tu hermano o tu socio. Los pros y contras de una empresa familiar. Muy buenas. ¿Cómo les va, familia Alzuarte? Tenemos a la familia Alzuarte. Daniel, me imagino que vos sos el fundador de la empresa. Iniciamos en el 2 de mayo de 1992 con un proyecto que lo fuimos modificando, variando. Llegamos al 2003 y tuvimos que hacer una transformación rotunda de lo que veníamos haciendo. Y nos convertimos en una panificadora donde encontramos un nicho de mercado que era hacer pan rallado y rebozadores para la industria en Mar del Plata. Y bueno, llegó un momento que me sentí apto y con los estudios medios avanzados entonces decidí en ese momento incorporarme a la empresa. De siempre, mi papá nos dijo que nosotros somos libres de trabajar donde querramos y donde querramos. Cuestión que lo que hagamos, lo hagamos bien y nos hagan felices. Un clásico problema de la empresa familiar es la diferencia entre los hijos que entran a la empresa y los hijos que se quedan fuera de la empresa. Comenzamos con mi mujer cómo íbamos a resolver este tema y entendíamos que ellos iban a ser la segunda generación de la empresa y por lo tanto decidimos en ese momento transferir la empresa. Hicimos una sociedad anónima a nombre de mis cuatro hijos. Y en el caso de Agustín y de Mariano la empresa tiene un salario acorde al puesto que creencia. Esa primera clasificación es fundamental. Discriminar la parte patrimonial de la parte laboral. Yo veía que estaba muy armado, aproveché la experiencia que tenía mi viejo en el puesto que tenía y con los años de trabajo. Y sí traté de aportar un poco de la nueva generación para visualizar un poco más los números o para planteos de proyección, o sea, la reinversión y saber dónde iban los recursos. Toda la parte operativa la hace el equipo menos yo. Tenemos conversado cómo es la transición y la incorporación de parientes. Y la condición que tenemos es que para entrar al directorio de la empresa tiene que ser profesional, de cualquier rama. Si no tiene el título profesional va a poder por ahí hacer alguna actividad en la parte operativa, pero no participar del directorio. Ustedes son el anticaso, o sea, son el caso que hacen todo bien. Pero bueno, también vamos a sacarle provecho a ese hacer todo bien. Che, yo también quiero ser un anticaso y que venga Manuel Sbar y me diga que hice todo bien. Vamos a ver qué pasa en el próximo Zoom con esta increíble empresa familiar.